Santa Marta Santa Marta Santa Marta Santa Marta Barranquilla Y Cantajena Son tres pernas Que brotaron en la arena Tres estrellas del mar Del mar Caribe Que descansan en la orilla De la playa En las costas del Caribe Tierra mía De palmeras De sal, de fin arena Hay tres pernas Con luz de fantasía Santa Marta Barranquilla Y Cantajena Santa Marta Barranquilla Y Cantajena Son tres pernas Que brotaron en la arena Tres estrellas del mar Del mar Caribe Que descansan en la orilla De la playa En las costas del Caribe Tierra mía De palmeras De sal, de fin arena Hay tres pernas Con luz de fantasía Santa Marta Barranquilla Y Cantajena Santa Marta Santa Marta Y Cantajena Y Cantajena Y Cantajena Y Cantajena Tres pernas De palmeras De palmeras De palmeras Recorrendo a su Bolívar Y Cantajena Y Cantajena Y Cantajena Hoy Prometa Hoy el porro de Montería Y de Sincerero Y la perla De la Guajira Riguacha San Paciño De palmeras Y Cantajena Caminazo Camillón Y Cantajena Y Medriz Y Cantajena 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 Y la punta De Belguía Soledad Y Pachogalán Y Cantajena Santa Marta Barranquilla Y Cantajena